Bueno, el equipo viene un poco dolido de las dos derrotas consecutivas que llevamos. La verdad que no hemos empezado el año de la mejor manera ni como esperábamos, y más en contra un rival directo como el Ati Bilbao. Y nada, la verdad que creo que es importante que juguemos contra el Barça, porque al final es un rival directo con el que nos vamos a jugar la Liga junto con el Ati Bilbao y yo creo que es la Real Sociedad. Y yo creo que es vital que ganemos este partido en casa, no podemos fallar, lo tenemos que volver a hacer como un 14, que es lo que teníamos antes, que era muy difícil ganar aquí, que todos los equipos que venían aquí sabían que en la casa del Atlético Madrid era muy difícil de conseguir cualquier punto. Y nada, intentaremos que eso sea así y son para mí puntos muy importantes. He estado cuatro años allí, he conseguido muchos títulos, tengo mucha gente a la que quiero, a la que aprecio. Ha sido un club que se ha portado muy bien conmigo y la verdad que va a ser un partido especial. Luego ya cuando sabes a jugar te olvidas de todo, de que hay que sumar los tres puntos y que no estamos jugando la vida. Y nada, intentaremos sacar los defectos que tiene el Barça y tener la posición del balón, que yo creo que se la intentaremos disputar porque es nuestro fuerte e intentaremos que sufra en ese sentido. Es un partido que se va a decidir en pequeños detalles. Yo creo que el equipo que esté menos concentrado, que no vaya a muerte a todos los balones, puede que le pase factura. Nosotros estamos concienciadas de que este partido es vital para nosotras, vamos a salir al 100%, que no nos queda otra. Y yo te digo que ellas saben a dónde vienen, que es un equipo y una ciudad que es muy difícil ganar. Así que tenemos que tener eso también en la cabeza, de que ellas vienen a darlo todo porque saben que es un campo donde es muy difícil sacar puntos. Y yo creo que si hacemos las cosas bien, tenemos el balón, intentamos quitarle la posesión, que va a ser difícil, pero no imposible. Y yo creo que ellas sufren cuando no tienen el balón. Bueno, todavía quedan dos partidos de la primera vuelta, queda toda la segunda vuelta entera, pero sí que es verdad que en esta liga no veo a un equipo como el de Tbilbao o como el Barça perdiendo tres partidos seguidos. Lo veo muy complicado, puede pasar, pero tal y como los veo, creo que cuando nos enfrentemos con ellos hay que ganarlos, porque creo que no se van a dejar puntos en campos donde se pueden perder ligas y ellas lo saben también como nosotras. La afición siempre se ha volcado con nosotras, es de los campos que más llenos están de toda la liga y animarles a que vengan a apoyarnos, que lo necesitamos, que con ellos seríamos 12 y la verdad es que siempre que hemos jugado en casa notamos su aliento y son súper importantes para nosotras.